... ...y me pude contestar como una castañuela... ...ni me ibas a llorar... ...simplemente me parecía bien, pero sin más... ...yo no creía que Spielberg, ni lo creía entonces... ...discirlo sin creerlo, que Spielberg iba a resolver nada entre buenas... ...simplemente venía a hacer una película que la hizo... ...y que le salió regular... ...diez musasos que tienen camiones pequeños... ...y que pueden estar tres semanas trabajando en el entorno de la película... ...pues muy bien, ¿no? Yo no tengo por qué estar en contra de eso... ...pero aquí lo que se montó tampoco era ninguna cosa del otro mundo... ...porque se montó una especie de campo de concentración... ...que fundamentalmente era... ...cuatro vigas y un decorado de escayola... ...en que si no se hubiera caído, se hubiera caído cuando pasara dos años. ¿Qué rodaje de todos los que ha hecho recuerda con más cariño? ¿Cuál se sintió más a gusto trabajando? ¿Cuál se sintió más orgulloso de su trabajo? No sé si es de esta película o de otra, no sé. No sé si es de esta película o de otra película o de otra película o de otra película. Porque el Imperio del Sol cambió mi vida para siempre. Bueno, yo soy muy orgulloso de esta película. Es el mayor honor de mi vida, creo yo. Más que cuando recibió el Oscar, por ejemplo, más que uno. Sí. Sí, sí, porque este viene de gente, de vecinos y para mí era más importante que nada. Su currículum, que ha trabajado grandes directores, incluso tenemos que... ¿Cómo acaba viviendo en tribunales? ¿Cómo lo explico? Bueno, el grupo de Isabel. ¿Cómo acaba viviendo en tribunales en tribunales? No, el grupo de Isabel. No, el grupo de Isabel. Sí, 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 sí. Gracias.